Música Adorna todas las casas Con el vino y las estrellas Saquen sus mejores galas Ya llegó la noche buena Música Los pastores en los bosques Van corriendo a las llanuras Saquen sus mejores galas Ya llegó la noche buena Adorna todas las casas Con el vino y las estrellas Saquen sus mejores galas Ya llegó la noche buena Música Los pastores en los bosques Van corriendo a las llanuras Saquen sus mejores galas Ya llegó la noche buena La 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 Música Hola La 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 lao Ya llegó la noche bien La 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 Es demorar Sincronizados ¡Gracias!